... Luego del impresionante éxito en el Festival de Cannes, Damian Cifrón nos cuenta los pormenores de la película Relatos Salvajes. Muy difícil definirla, incluso cuando llenamos la aplicación para Cannes, no me acuerdo para Warner en el exterior, había que ponerle un género y nos pasamos horas discutiendo qué género ponerle, porque es decir, tiene humor, pero no diría que es una comedia, los personajes no actúan en tono de comedia las situaciones, las están transitando, claro, de forma dramática, tiene drama, pero tampoco podría decir que es un drama, porque la gente se ríe mucho, entonces fue muy difícil. En algún momento alguien, no me acuerdo quién, creo que Matías Mosteirín, gran productor de la película, acá presente, en algún momento había dicho, sugerido, comedia catástrofe o cine catástrofe, no sé, como incluía la palabra catástrofe, que me pareció que sonaba bien, en relación a la violencia está presente, yo diría que la divisa, lo que se repite y por lo que transitan todos los personajes, es por algún momento de liberación, o sea, hay algo muy comprimido y en algún momento esa energía se libera. Entonces por eso produce, creo que felicidad la película, en algún punto la gente sale contenta, viste, puedes reír de lo que está pasando, porque todos se conectan con el placer de perder los estribos, no con el drama, con la tragedia, aun cuando muchas historias terminan mal. Pero me parece que hay un deseo, es decir, uno normalmente no pasa la acción porque mide el costo de beneficio, es decir, no vale la pena exponerme o arriesgarme, no vale la pena hacer un desastre en mi propio casamiento, delante de todos mis amigos y familiares. Pero he visto situaciones donde los que se están casando tendrían ganas de hacer una escena ahí. O no vale la pena bajarse a pelear. Muchas veces crees que el otro estuvo equivocado, que se cruzó el auto, que te hizo luces, etcétera, etcétera, y decís, bueno, no, 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 no quiero morir por esto y sabes que... Pero el costo de reprimirse también es muy alto. Creo que eso todos lo sabemos, después te quedás cargado, incluso hay situaciones en las que te quedan noches, días, y algunos, o sea, conflictos mayores, duran años. Tendría que haber hecho tal cosa, tendría que haberle dicho, tendría que haberle pegado, tendría que haber renunciado, etcétera. Entonces, a través del cine y de los personajes, podemos abandonarnos a esa aventura de perder los estribos y eso genera la acción. Un desafío más y un éxito para Damián Cifrón. Nosotros nos reencontramos en el próximo Movie News. ¡Suscríbete al canal!